Primero, bueno, ¿de dónde te enganchamos ahora? ¿Dónde estás en tu casa? Ahora estoy en Buenos Aires, en el estudio nuevo, recién vengo de Colombia, estuve grabando ahí también unos videoclips, así que bueno, ya estamos acá de nuevo. Bien, ¿qué promedio de entrevistas tenés más o menos por día, así como nosotros, que te vienen a preguntar, a hinchar los huevos que te tienen para todos lados? Me imagino, capaz que está la número 100, hoy. ¿Y hace cuántos, tres días que venimos? Y ya tuve como una 50, ponéle. Che, Roger, te hago una pregunta, ¿en qué momento dijiste me quiero dedicar a la música, arranco, me largo con esto? Y ahora me decís, recién vengo de Colombia, estoy en el estudio de grabación, meto 50 entrevistas por día, ¿en qué momento dijiste yo quiero esto para mi vida? A los 16 años, cuando arranqué con el freestyle, y después del freestyle me di cuenta que la música era lo que más me gustaba y lo que me disfrutaba hacer, así que me dediqué y me metí de lleno a la música, pero sí como a los 15, 16 años. ¿Y cómo fue el primer choque con el freestyle? Sí, fue algo loco en mi vida, que llegó de repente, digamos, y que, por ejemplo, la primera batalla que tuve fue, me hicieron mierda, digamos, y eso fue un golpe fuerte, así que me tuve que meter a mi casa a practicar, y recién volví como al mes, mes y medio, volví a las competencias, llegué a la semifinal, y ahí empezaron a pasar cosas muy lindas, viajé por todo el norte de Argentina con el freestyle, y después me metí la música. ¿Cómo es, Roger, un día de rutina de tu vida? Normal, me levanto a las 10, 11 de la mañana, como algo, después me vengo para el estudio, voy a ensayarte, porque tengo shows durante todo septiembre y octubre, tengo muchos shows, así que ensayo todos los días, voy a clase de canto, me junto con mis amigos, hago canciones durante la noche, cuando vuelvo a mi casa, es básicamente lo que hago durante el día. ¿Cómo es ese momento en el que te sentás a hacer canciones? ¿Tenés como un día fijo, lo haces todos los días, o cuando pinta y llega la inspiración, aparece y te sentás a escribir? Trato de hacerlo todos los días cuando llego a mi casa, tengo un parlantecito ahí que me compré, que es donde pongo la instrumental y después grabo con la nota de voz, las melodías que se me ocurren, pero trato de hacerlo todos los días, aunque no todos los días salen cosas buenas, trato de no forzarlo, ¿viste? Es algo que me sale natural y que me gusta hacer, así que cuando lo hago lo disfruto mucho. Y en ese me sale natural, ¿canalizás cosas tuyas internas, sensaciones, emociones, etapas de tu vida que llegan a un fin, no sé, proyectos, o de dónde viene esa inspiración? Sí, cuando grabo las notas de voz y todo, como que guardo muchas melodías que hago, que me gustan, ¿viste? No sé, me pasa eso, ¿viste? Muchas veces grabo melodías que después me las olvido, después las encuentro en mi celular y las pongo en una canción, es como que me pasa mucho eso. Genial. Bueno, Roger, contanos un poco, olvídate este tema que ahora está full y que estuviste en Bariloche, ¿qué onda? Contanos el tema y también quiero saber, ¿qué onda? Vos que sos de Santiago, Bariloche, que es un poco el otro extremo, el frío, no sé si te gusta, ¿cómo estuvo eso? Sí, no, a mí el frío me encanta, yo sé usar ropa ancha todo el tiempo, uso pantalones largo, todo, porque me encanta, este tema surgió en una hora, lo hicimos con el productor Viguan, el estribillo salió muy fácil, muy sencillo, entonces dijimos, es por acá, es el camino, después agarramos el verso y lo hice de freestyle, así que salió muy rápido también, y es de esas canciones que transmiten y que salen rápido, entonces dije, la voy a sacar porque me encanta a mí, siento que la gente la va a buscar también, y decidimos hacer el video en Bariloche porque no conocí la nieve, quería conocerla hace mucho tiempo, y fuimos de una, dije, vamos a grabar dos videos aquí, acá, grabé uno y grabé este, prometí que todavía no salió, y la pasé increíble, fueron tres días de full, con mucho frío, muy intenso, pero fui con amigos, con mi pareja, fui con una productora amiga también de Buenos Aires, así que la pasé excelente. ¿Y tuviste tiempo para, qué sé yo, no sé, esquiar, para hacer alguna actividad típica de Bariloche, o fue todo full producciones y laburo? No, fue todo laburo, la verdad que tuve ganas de esquiar, pero como cuando volvía de Bariloche, tenía un show, tenía miedo de poder ir a lastimarme o algo, y dije, no me la juego acá, y cuando tenga tiempo y tenga espacio libre vengo y hago esquiar. Che, Roger, contaste hace un tiempo que sufriste de ataques de ansiedad, y te sigue un público muy joven que muchos pasan por estas cosas, ¿qué les dirías? ¿Y cómo fue y cómo atravesaste todo eso? Yo lo que siempre digo y recomiendo yo de mi experiencia, mi cuarta experiencia, es que primero hay que entender que son cosas que pueden pasar, que no es que tenemos algo malo adentro, sino que son experiencias y cosas que la vida te golpea a veces, y te pega de esa forma con los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, son cosas que hay que tratar, que hay que hablar, pero primero entender que es todo mental, que no hay algo que en realidad sea grave, y creo que eso también es la base de todo, porque mucha gente que tiene ataques de ansiedad o de pánico piensa, che, me voy a morir, o la peor, ¿entendés? Y creo que primero es rescatarse uno mismo de que es todo mental y que se puede salir adelante, que no es para siempre, creo que es muy importante hablarlo con los amigos, con un psicólogo, con alguien que sea profesional, y poder salir de eso también. A mí me pasó que durante mucho tiempo la pasé mal, con los ataques de ansiedad y de pánico, pero fue porque me mudé solo a Buenos Aires, no tenía mis amigos, no tenía mi familia, no tenía plata, no me iba bien en la música, y nada, empecé a acomodar mis pensamientos y mis ideas, agarré buenos hábitos y lo hablé con gente profesional y pude salir de eso. A full. Roger, contanos un poco también de toda esta crew, toda esta banda de la que vos pertenecés, de amigos, de artistas, que están siempre pateando, parece que todos juntos, ahora bueno, estuviste ahora en el Movistar, ¿no? Con Tiago. ¿Cómo es el tema de cuando uno tiene un show o una presentación y de pronto se encuentran todos ahí? ¿Se van invitando o vos le tirás a uno, che, invitame? ¿Cómo viene el círculo ese íntimo de ustedes? Por lo general, cuando hay shows grandes, propios de uno, se avisa con mucha anticipación, porque todos tenemos agenda, ¿viste? Y tenemos shows, entonces guardamos esa fecha, y ya sabemos que, no sé, por ejemplo, el 15 hay un show de Emilia, y el 15 tenemos que estar ahí, cumplimos con eso porque somos todos amigos y nos apoyamos entre nosotros. Los shows son pruebas de ensayo, nos juntamos días previos a ensayar la canción con la banda del artista que nos invita, y es así, después caemos al día del show. Roger, necesito preguntarte por algo que nosotros acá en la radio la usamos un montón, y que es tuya y que para mí la tenés que patentar. ¿Cómo nace Me Fui Mundial? Esta frase que es casi de cabecera en los secuaces. Me Fui Mundial es una frase que arranqué a usar como hace dos años con mis amigos, la seguimos usando hasta el día de hoy, es cuando, no sé, cuando algo está muy piola, decimos Me Fui Mundial, no sé, la rompí en algo, ¿entendés? Y yo la nota la usé. La clavaza al ángulo, no sé, porque le estás jugando un fulbito, la clavaza al ángulo y decís Me Fui Mundial, algo así, ¿o no? Me Fui Mundial la metí al ángulo, no sé, esa, y yo lo dije de una forma graciosa y hasta boluda, ¿entendés? Dije, me fui Mundial porque me está dando bola una mujer hermosa, increíble, y yo lo dije así, es como jodiendo, y hay mucha gente que se lo tomó re mal, la verdad, porque no sabía lo que era el término, pero bueno, yo me estoy encargando de en todos lados de explicar lo que significa, para mí y para nosotros. Y ya que hablamos de esas frases, como Me Fui Mundial, que son muy tuyas, ¿tenés alguna otra que nos puedas contar que decís, mirá, la verdad que la uso por ahí mucho, en mi círculo íntimo, te la choreamos medio para nosotros? La verdad que la que más usamos es Me Fui Mundial, la que más uso es esa, no es que tengo 40 frases, es que soy un muñequito que te lo estirás y sueltas brazos. Bien, bueno, contanos un poco ahora de Olvídate, qué onda, lo que se viene, presentaciones, lo que viene de hoy para adelante. Bueno, Olvídate, es como el inicio de una seguidilla de temas que están muy zarpados, de hecho en agosto sacó tres canciones, en septiembre sacó otras tres, y tengo shows durante septiembre, octubre y noviembre muchísimos, así que estoy con la cabeza en eso, ensayando mucho, y nada, estoy trabajando duro para cumplir muchos objetivos que tengo ahí a corto plazo, así que bueno, vamos a estar ahí al tanto y pendientes si vienen muchas canciones nuevas. Hablabas recién de objetivos, ¿sentís que te consagraste, o qué es lo que te falta hacer en tu carrera para decir, bueno, estoy consagrado, llegué, esto era lo que tanto esperaba? No, creo que consagrar, si uno se consagra cuando tenés muchísimos años más de carrera, yo recién estoy arrancando, recién lo mío va muy a poquito, creo que voy a decir eso cuando tengan, no sé, 20 años de carrera y cuando estén en otra posición, ¿viste? Pero ahora todo muy tranqui, muy a poco, evolucionando y aprendiendo todos los días, creo que eso es clave. A full. Y Ruger, no te queremos quitar más tiempo, la última, entre todos los pibes y toda esa banda, ¿tenés algún referente, así como alguien que te diga, che Ruger, es por acá, o alguien que vos digas, oh, me encanta lo que hace, y no sé, tal vez te intentás acercar lo más posible, tal vez no es amigo, es un artista que admirás mucho. La verdad que con los pibes somos todos amigos, nos aconsejamos entre todos, pero sí es verdad que antes de conocerlo, por ejemplo, al Buki, yo se lo dije que lo admiraba muchísimo. Ruger, hace poco dijiste que te gustaría incursionar en la actuación, que el día de mañana podés evaluar ser actor. Te pregunto, ya estás en pareja con la China, una de las mujeres más lindas de la Argentina, si tuvieses que tener una escena de beso, de pasión, con alguna actriz, ¿a quién elegís? Para. Ah, se puso colorado, no lo puedo creer. Pero no, ¿cómo me vas a preguntar eso? Yo estoy con Eos, que no puedo responderte eso. No, pero es actuación eso. No sé, me podés ir a ver la de plus. No, es como... Claro, es como que te lo pregunta vos, ¿entendés? No, no, no pinta. No, yo estoy muy bien con mi pareja, y ahora estoy por actuar también, ya estoy por meterme en la actuación, que me gusta mucho, tengo muchas ganas, así que nada, estamos ahí, en eso. A full, Rusher. Che, bueno, felicitarte, desearte la mejor, acá de Radio Boeing, y cuando estés por Rosario, ya sabés, acá tenés un lugar para venir al piso, te pasás y también, si querés, charlamos un poco, y bueno, te llevamos a dar una vuelta, lo que quieras. Dale, la próxima voy a ir, así nos entraba y hablamos personalmente, mi loco. Un abrazo gigante, y bueno, la rompe. Un beso. Gracias por la buena onda. Gracias. Gracias.